Moscú, Rusia, el exportero de la selección mexicana Jorge Campos fue crítico con la Federación Mexicana de Fútbol. Toman decisiones gente de arriba que nunca jugó al fútbol, después que su selección no haya pasado de octavos de final en el Mundial de Rusia. Lee también, Chucky Lozano cerca de llegar al Manchester United Campos, en un acto organizado por la FIFA en la Plaza Roja, lamentó la oportunidad pérdida, de la selección de su país ya que países que habitualmente llegan lejos esta vez no lo hicieron. Jorge Campos previo a un partido amistoso, foto, AFP, cada cuatro años nos pasa lo mismo. Somos el equipo que más entrenadores tiene en cada proceso y por eso nos va como nos va, a los jugadores en México a veces no nos alcanza y la gente de pantalón largo se equivoca. En México no se piensa a largo plazo se piensa en cómo arreglar las cosas mañana, dijo el ex guardameta. Es el momento de pensar en 2026, será en casa y hay que aprovechar. Pacampos, Rusia ha sido un ejemplo a seguir, nos dio una cátedra a todos, nos enseñó lo que es apoyar, vivir y organizar un Mundial. Me emocioné con los penaltis. Nadie pensaba que iban a eliminar a España. Jorge Campos, ídolo mexicano, foto, Twitter. La Copa del Mundo entra en su recta final con cuatro equipos, Francia, Bélgica, Croacia e Inglaterra. Una semifinales de, un Mundial diferente y especial sin los de siempre, comentó el mexicano, miembro de las leyendas de la FIFA. Campos que desarrolló su carrera entre México y Estados Unidos, destacó el buen papel de los porteros, especialmente en las tandas de penaltis en las que se han decidido varias eliminatorias. Antes los jugadores lanzaban un penalti seguro y ahora ves sus caras y no van con tanta confianza y nerviosismo. Campos, ex portero mexicano, foto, AFP. Nadie le da mérito a unos porteros que ahora paran dos o tres penaltis por serie y es algo especial para los porteros. No se emociona como le pasó a Cásper Smeichel con son padre en la grada. Yo paré un penalti a Brasil y fue muy emocionante, pero ahora detienen muchos penaltis y nadie lo valora. El protagonista sigue siendo para quien hace el gol. Campos destaca como fórmula del éxito. Ser un equipo y el ejemplo son los cuatro semifinalistas, mientras aquellas con estrellas han ido dejando Rusia como Argentina con Messi, Brasil con Neymar y Ronaldo con Portugal. Va a ganar el Mundial quien sea sólido como equipo porque los grandes jugadores ya se fueron, concluyó. En esta nota, Fútbol Jorge Campos México Rusia 2018 Mundial de Rusia 2018